En Santa Marta, la ciudad más antigua de América, hace tres años nació un programa académico en la Universidad del Magdalena que tiene por objetivo formar profesionales comprometidos con la protección del patrimonio, la historia y los recursos culturales. El programa de Historia y Patrimonio fue creado a finales o a mediados de 2019. El espíritu precisamente del programa es reconocer y valorar toda esa gestión y toda esa experiencia a lo largo de la vida que han hecho muchos gestores culturales y muchos investigadores e historiadores locales. La idea es fortalecer al programa de Historia y Patrimonio para que se siga convirtiendo en ese referente que hoy tenemos en la región de Caribe. Hoy por hoy, gestores sociales y culturales con amplia trayectoria en más de 10 ciudades del territorio nacional han depositado la confianza de su formación en esta institución, como el escritor y poeta William Hernández Ospino, quien a sus 70 años se convirtió en el primer graduado del programa, Román Matos, coordinador de la Casa del Patrimonio de Taganga, Chadorina Hernández, primera mujer palenquera elegida popularmente en la Cámara de Representantes en los recientes comicios, Rosendo Romero Ospino, cantautor vallenato, entre otros personajes destacados. Un saludo muy especial a todo el personal, el equipo humano de la Universidad de Magdalena que ha permitido que finalmente se den estos programas que convalidan la experiencia de muchos gestores y creadores culturales y historiadores a veces hasta aficionados. Un placer poder haber tenido esta oportunidad de entrar a este programa y espero que a todos nos vaya muy bien y que podamos hacer un equipo importante. A mí se me abre con esta oportunidad que me brinda la Universidad de Magdalena, una puerta enorme, grande, la amplitud que la universidad nos brinda para que podamos avanzar en este maravilloso programa. Este programa, adscrito a la Facultad de Humanidades de UNIMAGDALENA, se ha comprometido en incentivar la investigación y la gestión de proyectos culturales que impulsen el conocimiento y la valoración de la historia y el patrimonio en el Caribe colombiano. Universidad de Magdalena, aún más influyente e innovadora.